Bien, una vez ya hemos identificado la interfaz de usuario de PyCharm, ahora vamos a pasar a ver cómo ejecutar código, que bien desde el punto de vista de un proyecto Python será ejecutar el código de Python, desde el punto de vista de un proyecto LaTeX va a ser compilar el código para obtener el PDF resultante. Y aquí voy a enfocarme especialmente en el proyecto con LaTeX para poder observar, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un documento grande, cómo hacer para mantener la compilación enfocada en el archivo TEX principal, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, en primer lugar entonces voy a iniciar con el caso del proyecto en Python. ¿Cómo vamos a ejecutar el código? Podemos hacerlo directamente sobre el editor, clic derecho y buscamos la opción Ejecutar, y vamos a obtener entonces la ejecución del archivo HelloPyCharm, allí está. Otra opción también es ir en el panel de proyecto, buscar el archivo que queremos ejecutar, decirle clic derecho, nos aparece la opción Room Main, y tenemos la ejecución del proyecto directamente. Otra opción es ir en la esquina superior derecha, buscar aquí el botón de Ejecución, darnos cuenta que esté seleccionado el archivo que queremos que se ejecute, porque si tenemos varios archivos, podemos tener también aquí la posibilidad de seleccionar el archivo sobre el cual queremos estar desarrollando la ejecución, y darle clic en el botón Ejecutar para obtener entonces allí la ejecución resultante. Pero una de las características que a mí más me gusta de un ID de desarrollo como PyCharm es poder desarrollar todas, o por si no decir todas, la mayoría de las tareas que se hacen en el ID desde el teclado sin tener que estar recurriendo a tomar el mouse para hacer un ejercicio como le llamo yo de coordinación mano o buscando botones aquí y allí. Entonces, también podemos hacer la ejecución de nuestro código con la combinación CTRL-SHIFT-F10 y vamos a obtener la ejecución de nuestro archivo PyCharm. Fíjense que aquí la ejecución que vamos a obtener es la ejecución del archivo que esté en este momento en el editor, siempre que tengamos aquí seleccionado la lista sobre el que queremos ejecutar. Entonces, si queremos ejecutar el archivo que esté aquí en el editor, CTRL-SHIFT-F10. Si queremos ejecutar particularmente el archivo que esté, o el código que esté en el editor, en el seleccionador que tenemos aquí en la esquina superior derecha, entonces vamos a utilizar únicamente la combinación SHIFT-F10. Son dos opciones distintas, fíjense. Una opción corresponde a ejecutar el código que tenemos en el editor, que sería aquí darle la opción run main, porque es el archivo sobre el que estoy trabajando. Pero a ver, puedo aquí entonces hacer un nuevo archivo de Python, Python file. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, author app, correcto. Y aquí voy a desarrollar dentro de este archivo voy a escribir un código. Para escribir algo correcto. Y desde aquí le puedo decir ejecutar el archivo other app. Si le digo CTRL-SHIFT-F10, estoy ejecutando el archivo other app. Si le doy SHIFT-F10, estoy ejecutando el archivo que tenga seleccionado aquí en el menú. Entonces voy a seleccionar aquí main. Aquí tengo seleccionado main, pero estoy trabajando sobre el archivo other app. Entonces SHIFT-F10 y ejecuto es el archivo que está seleccionado aquí. Entonces son dos cosas diferentes. Si utilizo la combinación CTRL-SHIFT-F10, ejecuto el archivo sobre el que estoy trabajando. Si ejecuto, si selecciono aquí main y estoy trabajando sobre otro, SHIFT-F10 es únicamente para ejecutar sobre el que estoy trabajando. Ahora voy a hacer el correspondiente ejercicio de ejecución y compilación de código, pero sobre un proyecto de LaTeX. Entonces voy a cerrar aquí el proyecto de Python para abrir un proyecto de LaTeX. Correcto. Entonces digamos que tengo ahora un documento en el que tenga que ser un documento grande dividido en varias secciones. Entonces para poder tener esas varias secciones en diferentes documentos, voy a ir al archivo, al source, al directorio source. Le voy a decir nuevo archivo de LaTeX. Le voy a poner a este capítulo 1. Y aquí tengo con la plantilla que se carga por defecto, esto lo voy a eliminar. Y aquí voy a agregar, como es un documento del tipo article, voy a agregar una sección. Section. Correcto. Aquí me aparecen las opciones. Por ejemplo, voy a agregar section title. Primera sección. Correcto. Bien. Bien. Y entonces vamos a tener aquí la posibilidad de ya con esto compilar nuestro documento. Entonces voy a ir al main. Le voy a decir aquí ejecutar el main. Y automáticamente se me genera la ejecución. Y obtengo el PDF resultante. ¿Listos? A ver. Aquí está. Ah, bueno. Como no he cargado aquí el archivo, entonces le voy a decir aquí. El input. Y el source files. Es capítulo 1. Ahí me va a traer la lista de archivos que tenga disponibles. Ahora sí. Le voy a decir aquí. Clip derecho. Run main. Y ya tengo entonces la sección lista y cargada. Correcto. Bien. A continuación entonces voy a mirar cómo configurar. Ya nosotros hemos identificado y hemos sabido que, fíjense, yo aquí puedo estar trabajando. En el archivo capítulo 1, pero puedo estar ejecutando el main. ¿Cómo lo hago? Entonces, pues aquí estoy trabajando sobre el capítulo 1, pero voy a ejecutar, voy a compilar el main.tech. Entonces, aquí le digo ejecutar main. Correcto. Porque si lo busco aquí en el editor, aquí me va a decir ejecutar capítulo 1. Si tengo, igual que lo hacíamos en Python, si estoy trabajando en el capítulo 1 y quiero compilar el archivo principal desde teclado, entonces voy a revisar que aquí aparezca el archivo main seleccionado, que es el archivo principal, y a utilizar únicamente Shift-F10 para compilar. Correcto. Y compilar así el principal. Aquí hay que recordar, que es un detalle ya de la latex, que el preámbulo va en solo uno de los archivos. Entonces, si yo aquí seleccionara Ctrl-Shift-F10, pues se me genera un error de compilación, porque no tengo aquí el preámbulo correspondiente. Pero ahora vamos a ver cómo modificar las opciones de compilación de latex. Aquí le voy a decir, clic en el menú, Edit Configurations, y tengo las opciones de configuración. Aquí voy a decir, este es el nombre de la configuración que voy a utilizar y en qué, a qué, este es el nombre que le estoy dando. Principalmente, o la idea es que el nombre de la configuración corresponda con el nombre del archivo. Aquí voy a seleccionar el motor de compilación. Tengo disponible PDF Latex, Lua Latex, Latex MK, Celatex, todos los motores de compilación que tengo allí disponibles. El visor puedo utilizar, en este momento estoy utilizando events, pero puedo también utilizar el visor interno. Ya vamos a ver cómo funciona el visor interno. Los argumentos, las opciones de compilación, por ejemplo, aquí vamos a colocar el dash shell escape y el dash dash enable write 18. Dash dash enable write 18. Correcto, correcto, entonces aquí está la configuración del compilador para Latex. Le digo aplicar, ok. Y si vuelvo a compilar con Shift F10, entonces aquí ya voy a tener en el panel lateral el visor de PDF integrado dentro del ID de PyCharm. Entonces aquí tengo el visor de PDF, correcto, yo voy a volver a modificar el, de tal forma que le voy a decir aquí, building no, sino events, apply, ok. Bien, entonces de esta forma vamos a compilar y a ejecutar nuestro código desarrollado en PyCharm.